Sobre mi pecho Somos tus hijos y nos uniremos Unida a la costa Unida a la selva contigo Pero unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur ¡A triunfar peruanos! ¡Que somos qué! ¡Que somos peruanos! ¡Que sea la victoria nuestra gratitud! ¡Te daré la vida y cuando yo muera! ¡Me uniré la tierra contigo! ¡Te daré la vida y cuando yo muera! ¡Me uniré la tierra contigo! ¡Contigo! 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 ¡Pero! ¡Te daré la vida y cuando yo muera! 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 Gracias por ver el video.